hola hola familia yo soy Maggie y te doy la bienvenida bueno pues estoy una vez más con ustedes a traerles este vídeo de compras pero en especial de papelería fueron de dos tiendas que es de walmart y de bodega barrera fueron artículos que los encontré a un buen precio y que también me gustaron muchísimo y sobre todo los voy a necesitar para estar presentándoles varios proyectos espero que sean de su total agrado y también que si los necesitan pues vayan y córranlo porque están a un precio súper especial y bueno y sin más rollos comenzamos y como les había comentado fui a dos tiendas de supermercado que en esta temporada se surten de diversos artículos de papelería y pues me agradó porque dije ahorita es cuando uno se puede surtir y ver precios súper especiales y bueno voy a comenzar con estos lapiceras bolígrafos que pues son de esta marca o esta línea escogí estos dos colores porque son colores que casi no los encuentro en cuestión de color gel entonces me los traje y los voy a abrir junto con ustedes verdad al precio que estaban no los quise abrir y así me los traje estos me costaron cuatro pesos cada uno y pues vamos a ver qué tal están sus colores encontré esta hojita a la mano para mostrar lo que es el color como miren está en un punto medio es de color naranja es en gel pero te ofrece lo que es el glitter y si pueden ver pues si brilla así como el bling bling este es el color naranja y este es como un amarillo medio ahora le está súper genial estos colores me encantaron wow la verdad que por cuatro pesos no me arrepiento les voy a estar mencionando los precios de algunos artículos porque perdí lo que son los tickets y pues no sé cuánto costaron como dos o tres productos pero los demás si los recuerdo perfectamente lo que es la tienda de walmart fui y vi una sección de lapiceras de esta que es el paper make es es lapiceras son súper buena calidad y sobre todo el precio la verdad que para el precio no lo vi tan mal estaban a 20 pesos cada bolígrafo y pues como pueden ver están completamente nuevas porque tienen su bolita y se las acabo de quitar este es como un tono verde turquesa verde azulado y vamos a ver qué tal está y bueno estos que me costaron cuatro pesos la verdad es que por el precio no le dijo nada pero quedó súper maravillada es de la marca que utiliza en papelería lo que es la tienda de walmart y bodega horrera cuatro pesos y estos que son de la marca paper make no sé si lo estoy pronunciando bien pero pues estaban en un buen precio tienen como un punto medio fino y pues el color está muy bien súper bien este es como un color azul turquesa y este es un verde fuerte o verde hoja y pues para el precio de cuatro pesos y estos de 20 estoy súper conforme espero que ustedes puedan encontrarlos habían más colores en color rosita azul café pero la verdad es que como yo ya tengo de esos colores quise traerme colores que a mí en mi escuchera me hacen falta se ve que tiene buena cantidad que está en un grosor con una buena tinta estos están como en una cantidad común pero pues para el precio no les hago el feo y habían muchísimos colores tanto colores pasteles neón o colores que son como estándar azul rojo o color negro están súper bien para cuatro pesos vayan y corran por sus lapiceras de color vuelto me traje esta sacapuntas que es de un botecito este recuerdo costaba como unos 990 así como rondándole a los 10 pesos y pues es igual a la línea de papelería de ésta de walmart y pues está súper bien era el único de hecho no encontré otro rosita habían otro como color así como azul agua pero me traje este está súper padre porque tiene su tapaderita de plástico tiene para sacar punta tanto en lápices gruesos y de los estándar y podemos pues si estás en clase o en tu oficina y no te quieres parar para tirar la basura dejar la simple basura en tu mesa la puedes tener aquí en este botecito y después pasar a dejarlo en el bote de basura y bueno pues para 10 pesos está súper bien y súper bonito cute 10 de 10 antes de que se me olvide les voy a mostrar pues vamos a ver la prueba de fuego a ver qué tal está la punta entonces le vamos a sacar punta a este lápiz que está un poquito pues chatito y pues no se me hace difícil pero está muy bueno el sacapuntas si pueden ustedes observar saco una punta fina y vamos a ver qué tal la escritura súper macizo y nada de que está que se quiere caer la punta vayan y corran por sus sacapuntas enseguida me traje este marcador para pizarrón blanco esa base de alcohol dice que tiene tapa ventilada no es tóxico y me traje nada más este que es de un solo color habían varias presentaciones con dos colores hasta creo tres colores distintos que son los básicos negro a rojo y azul y bueno nada más yo ocupaba uno no necesito tantos estaban en esta presentación de una pieza creo que estaba en el apartado de entre 10 y 20 pesos este lo compré en lo que es bodega horrera yo les recomiendo que lo compren para lo que es su lista de útiles escolares porque a lo mejor no lo ocupan ahorita pero después conforme va pasando el año se los van solicitando los maestros entonces yo más o menos sé que les van pidiendo este tipo de materiales para lo que es el curso en aula y pues para un precio como entre 10 y 20 pesos está súper especial porque en otros lados suelen costar un poquito más caro o hasta el doble de precio la verdad es que no sé cuánto me costó pero pues estaba también en un lugar revuelto y como les vuelvo a decir pues mi ticket lo perdí se lo voy a ocupar en un proyecto y voy a ver qué tal pues lo que es su tinta o el marcado ustedes no pueden probar en lo que son los plásticos o en cristales y pueden checar si es totalmente pues útil su el marcador y como pueden ver con el mismo dedo se nos desaparece lo que es el la tinta y tiene muy poquito pues pintura que te quita está súper bien y se los recomiendo buena calidad y a un buen precio y el siguiente pues tenía una súper curiosidad que no sé mi alma de niña me dijo que me llevará esta cosita estaba un precio pues yo diría que no tan mal 33 pesos la sección de estos productos esto lo compré lo que es walmart pues ya habían precios separados en tres tipos este de categorías de precios cada de 11 22 y 33 me encantó por las cositas curiositas que vienen aquí al parecer pues son gomitas y tiene como un jueguito de que si le das vueltita a esta engrane te saca un borrador citó quiero ver a ver si funciona miren ya me salieron dos borradores y está súper bonito y lo puedes abrir de aquí arribita y vuelves a meter lo que son sus gomitas he visto niños que a veces tienen sus gomitas así pequeñitas está súper bien se ve muy bonito y si borra bien y como pueden ver borra con un poco de esfuerzo pero borra bien ahí obviamente se va a acabar muy rápido por el tamaño pero pues para los niños que los vean de una manera muy divertida y con estos colorcitos se ve súper bien solamente pues obviamente hay que tener cuidado con las edades para que no se vayan a querer tragar estas piezas entonces obviamente está recomendado para niños de seis años en adelante porque pues a partir de esa edad ya son niños de primero de primaria y tienen más noción de lo que son cosas que son peligrosas y no son peligrosas está súper bien para un niño de kinder no se los recomiendo pero para niños de primaria así 10 a 10 lo siguiente que me compré fue esta acuarela que viene en cajita venían varias presentaciones estaban pues como una acuarela de cartón que tenían las piezas estaba pues simplemente nada más en una base como de cartón pero sin figura y quise aprovechar porque vi esta presentación en una cajita de plástico vamos a abrirla no recuerdo cuánto costaba porque también estaba en una parte como un poquito revuelta pero más de 40 pesos no lo estaba habían muchísimos precios diferentes y vi este me gustó pues porque lo voy a estar necesitando este también se los recomiendo para pues sus niños que vayan a la primaria porque los necesitan se ahorran muchísimo dinero en comprar pinturas porque estos necesitan nada más con agua simple de la llave y ya pueden estar utilizando lo que son los colores y bueno vienen estos 12 colores diferentes de pintura y con un pincel extra estaba aquí ahorita les voy a poner una prueba y les voy a ir mostrando color por color pues les hice este cartoncito quise aprovechar con este tipo de color que es una hoja un pedazo de papel craft para que puedan visualizar lo que es el color blanco porque pues a veces si lo necesitamos y vamos a iniciar con el más clarito al más oscuro le vamos a ir poniendo poco a poco agua hasta activarlo parece que se activa muy rápido hay que ser muy pacientes no le pongan muchísimo de poco en poco con el mismo pincel vayan agregando le agua y se va a ir activando ya se siente un poquito más común con pintura con tres me imagino que con otra ya se va a ver bien este pincel lo siento pues un poquito grueso la verdad es que si agarramos un pincel más suave porque este yo desde un principio lo sentí como un poquito que tienen las cerdas plasticosas si lo hacemos con un pincel que tengan las cerdas este como de pelito yo creo que va a funcionar bien después de un rato en estar elaborando toda esta muestra pues vuelvo porque les voy a explicar un poquito de lo que fue mi experiencia los colores que más me costaron trabajo fueron estos tres primeros el rosita y un poco el naranja todos los demás colores fue súper fácil mi experiencia con el pincel la verdad es que no tengo otro pincel a la mano pero pues con este va a ser muy suficiente se los recomiendo ampliamente y pues una vez que se deja de poner lo que es el líquido o el agua se seca y pues no no hay ningún problema de que se vaya a desparramar porque el mismo plástico ya está este dividido esta parte de lo que son los puntitos de pintura los colores están muy bien son colores muy vivos y muy útiles se los recomiendo para sus materiales escolares y por último pues yo iba por unos plumones pero me traje casi todos los plumones bueno no todos pero si bastantitos que me encontré yo en internet vi pues estos plumones en especial creo que fueron estos primero y después y estos estaban en un precio súper especial de 49.90 se me hicieron un buen precio y me los traje son diez piezas de cada uno y pues tienen como un tipo punta de los super tips antes de mostrarles lo que son cada uno de los colores les voy a presentar cómo son las puntas son así como los super tips pero creo que un poquito más delgaditos se me hacen muy muy útiles y este pues ahorita les muestro cada uno de los colores en este muestrario que les hice para ustedes verdad es que ya olvidé el orden pero vamos a ir empezando con este tiene una punta pues si utilizamos lo que es la punta está delgada está muy buena y podemos utilizar lo que es el borde citó y podemos colorear ampliamente creo que su utilidad tanto para hacer una punta delgada y una gruesa está muy buena wow este color está súper bonito no estoy colocando los colores en un orden pero estoy agarrando lo que es los colores al azar me encanta esta utilidad que se le da porque es como una compra en dos en uno que puedes hacerlo tanto en un marcado delgado y uno pues grueso este color que es como más bajito este parece como que va a ser naranja vamos a ver y si exactamente es como un anaranjado pero viene la presentación como amarillo huevito este pues un tono más bajito pero es naranja es sorprendente de estos colores porque a veces no son los colores que te presentan como tal ahora vamos a ir con este naranja que quiero pensar que es un tono fuerte ah no este tono es como un color mamey como un naranja pastel ese está como más vivo y este pasteloso me agrada muchísimo vamos a ver cómo nos sorprende este rosita que para mi parecer va a estar distinto a la presentación o no es como un mamey rosado o un rosita bebé rosita pastel no sé cómo le puedan ustedes decir este pues obviamente como el color aquí nos lo está presentando es un azul pastel este vamos a ver qué tal nos sorprende es como un azulito o no sé un azul morado a ver qué tal tiene la punta morada entonces a lo mejor órale es un azul con una tonalidad muy distinta moradoso y por último este tono verde que vamos a ver qué tal nos sorprende que está en un verde pastel si no es un verde encendido es un verde pastel pero muy útil y muy bonito nada desagradable a veces porque tenemos unos colores distintos pues vamos a ver el versus de este de todas maneras me encantaron no tenía una expectativa de lo que iba a venir son tan los colores como que me sorprenden colores tan distintos que que agradeces a los que fabrican estos productos y pues también sobre todo el precio voy a ir iniciando con este este color no está en la tonalidad de los pasteles y pues si es un café y está fuertecito quiero mencionarles que son colores de agua entonces no manchan lo que es su mesa de trabajo ahora este amarillo que me imagino que va a estar un poquito más encendido en comparación a este y claro si es evidente que es un color más encendido en comparación al pastel ahora este verde que en comparación al verde de los pasteles este es en color negro y en los pasteles aparece como un gris este naranja este naranja que pues tengo la expectativa de que va a ser un naranja más encendido en comparación de estos tonalidades y si podemos ver que es tal como pues la expectativa el de los tonos este es un rojo que pues obviamente no lo tenemos en este lado y estoy viendo este naranja que está casi tirándole a rojo entonces este rojo está muy encendido este que es color morado que bueno que puse el naranja y el rojo juntos para ver la diferencia porque a veces yo ni siquiera tengo un orden este morado que pues obviamente no hay un morado fuerte aquí hay unas tonalidades de morado en este lado y este morado este azul que yo también tengo la expectativa y se nota en su punta que es un azul fuerte gris que vamos a ver qué tal tengo la expectativa de que va a ser un gris oscuro si si lo vemos está más oscuro en comparación a los pasteles y por último este rosita con el color rápido nos vamos guiando que tendrá ese tono de rosita encendido ese casi tirándole a fucsia o fucsia y claro está que este amarillo está más encendido más vibrante este es un pastel estos no me das el favor muchísimo la cámara pero se puede apreciar aquí entre uno y otro que si hay una mínima diferencia y les muestro de este lado esta total de tonalidades estos son los colores pastel y estos son los colores fuertes me encantaron súper por el precio por la variedad por esa parte de que nos están ofreciendo más diversidad de productos porque vi muchísimos plumones de diversas funcionalidades en pincel en pincelín y eso se agradece porque vienen muchos precios pues más económicos a marcas que son reconocidas y así pueden pues tener una buena lista de útiles escolares para los niños que ya se vayan a estudiar en la primaria secundaria y preparatoria porque son materiales que a lo mejor no los ocupas como del día a día pero sí para algunos trabajos especiales que les puedan surgir en el transcurso del ciclo escolar y bueno eso es todo de mi parte estoy muy feliz de haber comprado estos materiales para poderlos utilizar con ustedes y que podamos ir haciendo varios proyectos durante el transcurso de los videos que les vaya a ir mostrando yo te agradezco que hayas visto el video hasta aquí espero que hayas tenido un rato entretenido que te haya gustado mucho este video también que si te gusta este video te pido que me dejes un dedito arriba para que este canal pueda crecer y que pueda llegar a más personas nos estamos viendo en un próximo video no olvides que te quiero mucho adiós